hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez estamos ya en la quinta ronda de las olimpiadas de ajedrez 2022 y la partida que os traigo hoy la podríamos definir como el jaque mate limpio de las olimpiadas quienes han sido los protagonistas de esta partida pues nada más y nada menos que guillán guaya del equipo de zambia que se enfrentaba al equipo de noruega al equipo de magnus karsen quien era el contrincante de este señor puede ser el campeón del mundo magnus karsen con piezas negras y os voy a poner por aquí la susodicha partida donde las blancas guillán del equipo de zambia sale campeón de dama con d4 le contesta magnus karsen con caballo f6 c4 e6 caballo c3 d5 tenemos un gambito de dama que tras caballo f3 la negra emplea la defensa ragosin para combatir este gambito de dama de este jugador de zambia karsen saca su alfil y clava al caballito las blancas juegan con e3 dándole salida al alfil deciros que bueno pues remontando nos dos jugadas de más atrás la defensa ragosin es muy empleada pero también os quiero comentar que c6 en la defensa semi eslava que se ha empleado muchísimas más veces seguidos de e3 y caballo bd7 vale pero no se juega la semi eslava sino que como os decía juega karsen la ragosin y aquí juegan e3 lo que también os quería decir que la jugada e3 tampoco es la principal de la ragosin aquí lo más empleado es alfil g5 diciéndole a la negra oye tú me clava el rey pues yo te clavo también el caballo porque tu dama está a rayos x así que tras alfil g5 h6 molestando al alfil alfil por f6 es la línea principal de la defensa ragosin no obstante las blancas no juegan de esta manera y juegan con e3 karsen se enroca pone seguro a su rey y ahora a3 atacando al alfil aquí también es más empleado alfil de 3 lo más jugado en esta posición seguido de c5 en roque corto de las blancas y caballo c6 bien las blancas no están mucho por la teoría y atacan al alfil del campeón del mundo que lo cambia inmediatamente con la idea de doblar los peones a las blancas y de esta manera también las negras se están deshaciendo de su pareja de alfiles vamos a ver si no sufre el campeón del mundo con este jugador de zambia a ver si le va a dar jaque mate al campeón y entonces sí que le vendría un bajo aquí juegan b por c3 y c5 juega magnus karsen poniendo otro peón en el centro alfil de 3 desarrollando pieza y ahora que han sacado el alfil lo que juega karsen como en muchos en muchas posiciones del gambito de dama es la captura del peón de c4 obligando al alfil a gastar otro tiempo alfil por c4 y ahora dama c7 por rayo x la dama está presionando a ese alfil podría venir en alguna variante la captura en el centro y el alfil estaría sin defender por lo tanto aquí aquí lo mejor parece retroceder el alfil a e2 también hay que decirlo no obstante la blanca lo defienden con el caballo y preparan el plan del feón al ataque una vez que el caballito ha salido de f3 vamos a ver si es un plan contundente este ataque de las blancas porque lo que quieren hacer es un ataque brutal en el flanco de rey karsen sigue con su desarrollo caballo c6 en roque corto de las blancas se enrocan y ahora torre de 8 karsen lleva la torre al centro está mirando por rayo x también a esa dama y aquí lo que juegan la blanca es f4 la blanca inicia en el plan de ataque que tenían previsto al quitar el caballo de f3 es verdad que el feón sale al ataque pero fijaos que dos debilidades se les quedan a la blanca el peón de que ya no está defendido por su hermano de f por lo tanto karsen que ve esas dos debilidades y dice oye yo que te la ataco con el caballito te ataco esos dos peones que no están defendidos la blanca se zampan a ese caballo para que no se cargue alfil por d5 también la blanca se han quedado sin la pareja de alfiles tras e por d5 y la blanca en este momento se lanzan a un ataque feroz con dama h5 la idea es de llevar el caballo a f3 llevarlo a g5 y dar jaque mate o presionar mucho sobre los peones de f7 y de de h7 sobre todo el de h7 el de f7 todavía no porque lo defiende la dama pero este caballo se va a ir a esta casilla y quizá el plan es ese aquí la captura del peón de c5 pues no da no da nada a las blancas porque las negras los recuperan rápidamente moviendo su caballo y atacándolo por lo tanto ese peón no no lo capturan las blancas no quieren digamos crearse más debilidades y aquí juegan dama h5 al ataque c por d4 captura karsen siguiendo los cánones del ajedrez ante un ataque en el flanco pues una reacción en el centro que es lo que hace magnus en este momento c por d4 la columna c se abre y ahora caballo e7 lo que os decía que el caballo este interrumpe la acción sobre el peón entonces muy tentadora la jugada caballo f3 caballo g5 y estamos coordinando con todas las piezas tanto en f7 como en h7 con dama y caballo a lo que va el jugador de la blanca caballo g5 quiere hacer pero karsen lo impide rápidamente con alfil f5 de esta manera caballo g5 no va a ser ningún problema para para la negra ya que en este momento ya se arrepiente la blanca seguramente de esa idea ya que si jugasen caballo g5 intentando penetrar bueno aquí ya lo cubre el caballo el alfil pero también cubriría con alfil g6 tanto el punto de f7 como el punto de h7 además que ataca a la dama es por eso que aquí las blancas ya juegan alfil dedos comunican las torres karsen juega f6 diciendo oye caballito ya no va a venir a las casillas fuertes jamás en la vida porque el feón es el que controla el bacalao aquí se juega caballo h4 guillán toca el alfil del campeón del mundo y karsen lo mete en una muy buena casilla colocado delante de su peón delante de la cadena de su de de los peones muy bien centralizado teniendo mucho poder de ataque y aquí las blancas siguen con la idea de llevar más piezas al ataque vía vía torre f4 y torre g4 y quizá quieren atacar ya fuertemente pero las en que no tiene miedo juega torre c8 alfil b4 juegan las blancas y la idea quizá es pues eliminar ese caballo para que no presionen el peón central quizá la cuestión es que karsen aquí le mete a 5 ataca al alfil las negras cambian al perdón las blancas cambian el caballo negro alfil por e7 y dama por f7 y ahora las blancas siguen con torre f4 las blancas van a por un ataque feroz contra macros karsen quiere meterle ya todas las piezas ahí al ataque y muchas piezas alrededor del monarca pero vamos a ver si hay algo porque karsen ya está entrando también con la torre tocando los dos peones el peón de e3 tocando el peón de a3 con torre y con dama y aquí las blancas abandonan ese peón para defender el peón de e3 juegan torre e1 y dama por a3 en este momento la ventaja negra es grande si no prospera el ataque blanco y den un jaque mate con tomate al rey de las negras aquí pueden tener problemas porque las negras han conseguido dos peones pasados de cara a un final van a ser muy peligrosos bien tras esto se sigue con torre g4 con la idea de ataque aunque realmente no parece que haya nada sí que da miedo tiene miedo el campeón del mundo tiene tanto miedo que le sacrifica una torre en este momento así es tiene un miedo aquí atroz ahora magnus karsen le sacrifica la torre torre c1 una jugada muy buena y realmente aquí aquí ya se va todo las blancas capturan torre por c1 esa torre y qué pasa que karsen no ha venido a recuperar su material ha dicho te he sacrificado la torre no te voy a capturar la torre os invito a parar el vídeo e intentar pensar qué hace aquí magnus karsen en este momento ya que habéis parado el vídeo pues te invito a que des me gusta también al botón de suscribirse para que youtube o avise siempre que suba un vídeo también podéis activar una campanita que sale si no lo sabéis bien dicho esto karsen no recupera esa torre sino que le mete un zarpazo aquí con un dama por e3 jaque y ahora evidentemente si va el rey h1 se comen la torre con mate y si va a f1 como ocurre en la partida karsen remata con el alfil a d3 jaque mate limpio el jaque mate limpio de la olimpiada 2022 se podría llamar este este mate bien no voy a enseñar la clasificación porque esta partida ha acabado muy pronto y a la hora de grabar este vídeo aún no han acabado la mayoría de las partidas por lo tanto más o menos la clasificación en la que o enseñé ayer bien dicho eso pues espero que os haya gustado como digo si ha sido así no olvidéis el me gusta también la descripción del vídeo estoy dejando el enlace a la página web de chel.com para que os registré y podáis jugar al ajedrez también todas mis redes sociales y sin nada más por aquí os dejo otro par de vídeos que sé que os van a gustar un gran saludo para todos amigos